El negocio que teníamos nosotros se me vino abajo con el conflicto social y con la pandemia peor. Ya puedes ver online los capítulos de Digitalizados 3. Como que ya todos los emprendedores siempre dicen como ya es mi vida, es mi hijo y todo, pero esto es real. Para conocer de cerca la historia de cada pyme y cómo lograron mejorar su negocio con tecnología. Necesito automatizar todos los procesos. Ya no existe ese cuadro. Ya no olvidamos de saberlo y empezamos a trabajar con Agenda Pro. ¡Salud! No te lo pierdas. ¡Gracias!